¿Qué es la Secretaría de Producción de Finanzas y Legales? Sí, Eschel y Pérez, digamos. Una sociedad de hecho, Eschel y Pérez y Fernando Baez. Son los dos sobres presentados, así que bueno, se harán las evaluaciones correspondientes y se buscará la presentación. ¿Por cuánto es el vínculo? ¿Por cuánto es el contrato? ¿Qué plazo establece? Tres años. Ahí le están consultando. ¿Tres años? Tres años. Antiguamente era por dos, se decidió ampliar a tres años el plazo de explotación. ¿El municipio qué le brinda? ¿Le brinda la estructura y hay algunas máquinas, hay algunos elementos? Para hacer un poquito de historia, cuando se recibe el programa nacional de este emprendimiento, viene con el edificio y toda la maquinaria correspondiente adentro. Ahora lo que se hace es un contrato de adjudicación y bueno, entre las cosas que el municipio presta o brinda son todo el equipamiento más el edificio. Lógicamente se hace un inventario y después se coteja normalmente con inspecciones y una vez que viene una nueva renovación de contrato hay que hacer un nuevo inventario. Intendente, respecto a otro de los temas, lo escuchaba de que hay alguna posibilidad de que el gobernador de la provincia esté de alguna manera visitando las parejas, será de forma virtual, ¿cómo viene el tema de la estación transformadora? La estación transformadora ya está puesta en marcha, lógicamente que tiene cosas de ajuste en todo este periodo. Se estaba abarajando la presencia del gobernador y del interventor de la EPE, Omar Perotti y de Mauricio Causi y de algunas otras autoridades de EPE también. Esto iba a ser la semana que viene, en principio, las agendas del gobernador hacen de que ayer en todo el día estuvimos con ceremonial trabajando este tema y es muy probable, en principio, si no hay ningún cambio de acá el jueves, el jueves estaría haciendo una recorrida que sería Totoras, Timbú y Las Parejas, así que si no hay ningún cambio, el jueves en horas de pasado el mediodía estaría en la Ciudad de Las Parejas. Entonces se cambia, se adelanta, sería este jueves. Este jueves, en principio está todo para este jueves, en el transcurso del día seguramente se va a estar confirmando la noticia. Bien, por otro lado, bueno, la gente sigue preguntando, una de las consultas recurrentes tiene que ver con el barrio Procrear y los terrenos, ya le hemos preguntado, pero le reiteramos si están cerca de la firma de la escritura en Rosario para poder hacer la entrega en el próximo mes de agosto de la toma de posesión de los adjudicatarios. Bueno, la verdad que es un tema que venimos acá, Pablo Carlacchiani, de la Secretaría de Producción y desde el municipio venimos trabajando ya este último tiempo. En qué estado está el trámite, la escribanía está designada por parte del Gobierno Nacional, es una escribanía de Rosario. Ya se hicieron todos los trámites administrativos correspondientes y legales entre Procrear y municipio de Las Parejas. Hoy el trámite está en el registro de la propiedad de la provincia, en donde tiene que sacar los nuevos certificados de cada uno de los lotes, ya que los anteriores con el tema de la pandemia quedaron vencidos, o una renovación de esos vencimientos y que se puedan usar los mismos certificados. Ese trámite está en existencia, estamos tratando de correr con eso para sacarlo lo antes posible. Nuestra idea era si podíamos firmar ahora dentro del mes de julio, para que en agosto podamos estar haciendo entrega de posesión a cada uno de los adjudicatarios, para que puedan, los que están en condiciones que pudieron, que pueden estar comenzando con una construcción, lo puedan hacer. Intendente, hoy surgía la pregunta también respecto a eso, si la toma de posesión, si se puede ver en agosto, será solamente para los que han pagado de contado, o si los que están pagando la cuota al día también podrían tomar posesión. No, en definitiva en general, porque son, si bien la categoría, son dos categorías, pero la entrega es general para todos, o sea, para todos los que están al día, que han tomado el plazo de 36 cuotas y estén al día, y para los que han pagado en el plan de contado también la entrega de posesión para todos. Bien, avanzan con distintos frentes de obra pública. Sí, tenemos varios frentes abiertos, ya en estos últimos 15 o 20 días hemos tomado vuelo un poquito ya saliendo de lo que es COVID, si bien tenemos que seguir con los controles, pero también tomando un poco, retomando alguna actividad normal. Se está trabajando en acondicionamiento del predio de la planta Ex Arbo, ya que está en funcionamiento, pudimos poner en funcionamiento la topadora después de mucho tiempo, así que se está recondicionando el predio. Se continúa con el cordón cuneta en el barrio 240. Se está trabajando para poner oficialmente habilitado el bulevar de avenida 18 con las luces que están faltando de encender. Faltaba algo de parquizado, pero bueno, por efecto de la pandemia hay una parte que no estaba llegando. Se está trabajando en mejoramiento de todas las calles del área industrial, como hemos comenzado ya en estos días, y es un trabajo que va a seguir progresivo durante todo este semestre. Y también se ha podido continuar con el trabajo, por lo menos de acá a fin de año, esta primera etapa, de todo lo que es recambio de paños de hormigón deteriorado del pavimento ya preexistente. Están trabajando, abrieron la 18. Abrimos en calle 18 entre 17 y 15, y bueno, seguiremos con un circuito que lo vamos a estar informando y le vamos a estar pidiendo a la gente las precauciones en el tránsito de esos lugares. ¿Van a tener una videoconferencia con el gobernador respecto a la posibilidad de dar marcha atrás con las reuniones familiares y postergar el festejo del Día del Amigo? ¿En qué anda eso en la provincia? Mirá, la discusión se viene planteando entre todos los municipios y comunas, la discusión se viene planteando por los horarios de los distintos lugares, en donde el efecto de la pandemia no es el mismo en cada una de las localidades o de las regiones. De público conocimiento, Rosario le ha pedido a la parte gastronómica la postergación de este festejo para el mes de septiembre, pero no es el cierre de los bares, o sea que van a estar abiertos, pero le pide la postergación. Acá estamos discutiendo si el horario de las 12 puede pasar hasta las 2 de la mañana, es muy probable que sí, pero bueno, es una discusión que estamos teniendo. En principio abrió una videoconferencia del gobernador con los intendentes y el presidente comunes, eso es lo que tuvimos anoche a última hora, que estaría produciéndose en estos días para consensuar no solamente el tema de los bares, sino también el festejo del Día del Amigo. Así que son cosas que se están hablando, hay localidades puntuales que por efecto de la pandemia han dado marcha atrás con el tema de las reuniones sociales, en algunos lugares lo han limitado un solo día en la semana, que es el día domingo, en otros directamente las han suspendido. Bueno, es toda una discusión que se está planteando, que no es solamente la medida, sino es el control y la tolerancia de la gente también para que podamos ser responsables en cumplirlas.